y del mundo entero, por su dolorosa pasión, que es misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, que es misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en vos confío.